Mira lo que te traje, bebé. Las nuevas toallitas aves de Dabaway. Son tan mulliditas y suavecitas que me acuerdan de ti. A mami le gusta que su bebé esté siempre limpio y suavecito. Ay, vienen también con aloe. Te gustan a ti también, ¿eh? Porque Dabaway son tan gorditas. Como ese bebé tan lindo de mami. Nuevos productos Dabaway para bebés suavecitos como tú. Gracias.